El propósito es sacar un poco la carrera afuera, que no quede todo en nuestra facultad, sino mostrarle un poco a la gente lo que nosotros somos capaces de hacer, qué podemos hacer en la sociedad, cuál es nuestro rol. Se están tratando diferentes temas, yo estoy en el tema de fracking como problemática nacional. El fracking me pareció importante porque de repente nuestra provincia de la noche a la mañana se llenó de carteles anti-fracking y mucha gente no tenía conocimiento de lo que era. Entonces explicarle un poco a la gente lo que es, que es una técnica para extraer petróleo no convencional. A diferencia del petróleo convencional que está en grandes reservorios y que se lo extrae con una perforación en vertical y sale por presión el petróleo, esta casa se encuentra trabada en una roca llamada Pizarra, en la Roca Madre. Entonces para extraer pequeñas burbujas se necesita fracturar de forma horizontal toda la roca para de esta manera poder liberar el petróleo y el gas. Nuestra provincia está entre las provincias que están en exploración para explotar este tipo de gas no convencional que se hizo este descubrimiento a partir de la instalación de varios recintos termales. Ahí se descubrió con justamente las exploraciones para aguas termales, se descubrió que nuestra provincia tenía potencial petrolífero y nosotros queremos advertir sobre los riesgos de esto. Se llama fracking y es una técnica que está revolucionando la explotación de gas natural en Estados Unidos. Permite explotar yacimientos hasta ahora inaccesibles. El problema es que la técnica contamina los acuíferos cercanos. La petrolera YPF acordó con su par de los Estados Unidos Chevron la explotación en forma conjunta de vaca muerta, esta formación. El objetivo claro, la extracción de petróleo, la inversión supera los 15 mil millones de dólares. Dos yacimientos, uno de petróleo, otro de gas no convencional en la provincia de Chubo. Equipo de trabajo del Pozo 914, comiencen la perforación. Cuando se realiza la perforación en horizontal, se utiliza no solamente arena y agua, sino que aditivos químicos, que son biocidas, que destruyen todo lo que tenga vida y artículos anticorrosivos. Porque a las empresas petrolíferas no les costaría mucho estar reemplazando los materiales de metal. Cuando se hacen las primeras extracciones, todos estos aditivos químicos, que las empresas no tienen la obligación de declarar, porque lo pueden declarar como secreto comercial, como es el caso de Coca-Cola, que no da su receta, las empresas petroleras pueden hacer lo mismo, no darle a la luz los aditivos químicos que van a utilizar. Entonces, en las primeras extracciones se extrae no solamente el petróleo, sino todo el líquido, el agua contaminada con estos aditivos químicos. Algunas pequeñas partes quedan en la naturaleza. Estas pequeñas partes se traducen en miles de millones de litros que quedan abajo de agua contaminada. Estas aguas en nuestra provincia, que está cada mil, dos mil metros, cruzada por un curso de agua, ya sea un arroyo o un río, pueden generar esos conflictos, que se infiltren estos aditivos químicos en las napas freáticas del agua, provocando la contaminación de las mismas, muchas veces, principal para la vida de los peces o hasta para las personas. Otro de los problemas grandes que conllevaría es que, en nuestra provincia particularmente, este tipo de petróleo está muy baja a profundidad. Es el mismo caso que el Reino Unido, y puede ocasionar sismos en pequeñas escalas. Otro de los problemas es que toda obra ingeniería, por más bien que esté hecha, tiene un riesgo siempre de que ocurra algún desastre. Y ese desastre, en este caso, se traduce en la infiltración de metano, que es el gas que se extrae, por las cañerías o en el agua misma, lo que produciría tener agua con metano. Es uno de los principales riesgos que se ha dado en Estados Unidos, el país más avanzado en esta práctica, donde se ha infiltrado los cursos de agua y después sale agua con mucha cantidad de metano. Creo que la problemática se acercó sola, porque todos vienen y nos preguntan qué es fracking, porque lo ven por tantas partes que a todos les llama la atención saber qué es. Y nosotros podamos explicarles los riesgos, lo que conlleva. Los pros, porque también para el país tendrían muchos pros explotarlos, no hay que negarlos. Estamos decidosos de mostrarles a la gente lo que somos capaces de hacer, y que los invitamos a que el año que viene se inscriban, y todos los que quieran estudiar, salud ambiental, dan las inscripciones abiertas y hoy los esperamos.